Rodrigo Avellarera, Juli Castro Vamos a ver como bailan Atención, eh Música maestro, vamos Vamos chicos A Lola Li querida Ay si mi amor Pero honradísima ¿Quiénes son? Atención Firme De rodillas pidiéndome Una lección Sabes que Dominarte es mi motivación Ahora sigue Anímate Y verás Como dopamina Voy a liberar Cada fantasía Un aprendiz Ejemplar Siempre te pido Más Disciplina Tiene Disciplina Disciplina Vamos Disciplina 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 Disciplina